Unas vacaciones a la isla del Encanto, Puerto Rico, se le convirtieron en una pesadilla a Adilio, quien vive en el área de la bahía. Fue en el punto de seguridad. Después de disfrutar de la playa y el mar, al intentar regresar, dice que presentó sus documentos en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico. Entregué mi documentación, que solamente era una licencia de conducir legal de aquí de California, y el boleto del avión. Se me pone enfrente de un agente de inmigración y me empieza a cuestionar, y luego me dijo, pues no, esto no te sirve para poder entrar a Estados Unidos de regreso. Terminó esposado y detenido una semana en Puerto Rico y tres semanas más en Miami por no tener sus papeles de inmigración en regla. Me pusieron en proceso de deportación. Esto sin importar o no que tengan antecedentes de algún tipo. Viajar por avión implica un riesgo. Adilio terminó con una orden de deportación y salió bajo fianza, pero pagando miles de dólares. A mí me pusieron una fianza de 12 mil 500. Ahora lucha por poder quedarse gastando miles de dólares más en abogados. Pues fue todos los ahorros y tocó quedar hasta endeudado también a la vez.